3, 2, 1, jump! Bueno, después de 5 años de juego, Lords Mobile decide, por fin, empezar a hacer cosas en contra de los bots, ¿de acuerdo? Si no sabéis de qué estoy hablando, ya sabéis que hace muy poquito, creo que fue durante esta mañana, creo que ha sido, hemos tenido una actualización de Lords Mobile, donde si vais a la zona de noticias, se llamaba anunciada desde hace días. Y aquí, principalmente, lo que nos contaba IgG es que, bueno, ok, utilizaremos el desplazamiento de tropas y algunas funciones relacionadas con las batallas, pero la parte importante era, se tomarán medidas que harán que los jugadores se desconecten, restringirán ciertas funciones ETC contra los jugadores que utilicen programas ilegales de terceros. Nos gustaría reiterar que tomaremos medidas contra las actividades fraudulentas, ventas dentro del juego, es decir, los packloaders, los vendedores, bueno, parece que van a tomar ahora, ya después, cuando ya el mercado negro está completamente como de asentado, ¿no?, en Lords Mobile, pero bueno, ahora deciden tomar medidas, usar el programa de terceros, publicidad, etc., para mantener un entorno de juego justo y proteger a nuestros jugadores y la segura de sus cuentas. Bueno, yo lo único que quiero decir aquí es que creo que he reiterado en el canal múltiples veces de que siempre IGG lo que ha dicho, ¿de acuerdo?, extraoficialmente, no quiero oficialmente, pero extraoficialmente, es que ellos no iban a tomar o no pensaban tomar nunca cartas con los bots, porque al final los bots no deja de ser dinero que entra en Lords Mobile, pensar que los bots requieren mantenimiento, requieren, por ejemplo, los bots de guerra, hay que comprar alfombras, hay que comprar botas saladas, hay que hacerles tropas, hay que gastar gemas, hay que hacer un montón de cosas y eso no dejan de ser al final cuentas que, pues, entra, ¿no?, entra mucho dinero para Lords Mobile alrededor de esto. Entonces, yo me he despertado esta mañana, he hecho la actualización y he dicho, bueno, parece que esta vez lo tenemos aquí, va a ser algo contundente, ¿no?, y entonces lo primero que hago es pasearme un poquito por el mapa y lo que veo, chicos, por supuesto, es esto. Esta es la cara que se me ha quedado más o menos, para que os hagáis una idea, yo veo que los bots, como mínimo los de recolección, siguen funcionando perfectamente. No hay absolutamente nada que por ahora parece que haya, ¿no?, pues, cambiado un poquito la dinámica de los bots. Lo que sí os puedo decir es que han habido algunas caídas de escudo que, por ejemplo, os estoy enseñando aquí para que os divirtáis un poco, ¿de acuerdo? Y luego volvemos un poquito con la explicación. Un hit, un muy buen hit, que hemos encontrado en uno de los bots o un par de los bots que se han desconectado. Pero esto no es nada fuera de lo normal. Siempre hemos visto que de tanto en cuando los bots, sobre todo especialmente después de las actualizaciones, tienen alguna caída de escudo, pues porque tienen a, no sé, si en ese momento pierden la sesión, no se reconectan bien, hay que volver a entrar en ellos, hay que volver a reconfigurarlos. Y quiero decir, chicos, que yo, ya sabéis, que yo no soy nada partidario de los bots. Siempre he ido en contra, siempre, incluso la gente a veces me dice, bueno, Lomar, lloras demasiado por los bots. Pero ya sabéis que para mí, Lost Mobile es un juego al que quiero, es un juego al que le he dedicado un canal y me gustaría que la empresa al final fuera fiel a sus términos y condiciones. Y si los bots están prohibidos, están prohibidos. Y creo que además, si se prohibieran los bots enteramente del juego, a pesar de que hayan algunos que la gente siempre diga, bueno, es que las de cacería o los de recursos o los de festival de gremios facilitan un poquito la vida. Bueno, al final no dejaría de premiar un poquito tanto la actividad como el trabajo en equipo. La gente tendría que estar más atenta al juego, más activa, más trabajando todos juntos para hacer de forma humana lo que hacen esos bots de forma automática. Entonces, para que veáis un poquito cómo está la situación, ¿de acuerdo? Porque creo que vale la pena ver unos cuantos ejemplos de lo que ha estado pasando durante el día de hoy. Lo primero de todo es, hablamos con IGG, ¿de acuerdo? Y creo que, obviamente, dentro de la atención al cliente, a veces es una empresa externa. Nunca se sabe si es IGG el que te está respondiendo o es una empresa de call center, ¿no? Que ellos tienen, a lo mejor, contratadas en algún momento. Donde le preguntamos si podían darnos algún tipo de detalle de qué es lo que habían hecho específicamente para poder bloquear esos bots. Y entonces, lo que nos contesta es, entendemos perfectamente que hemos hecho algún tipo de manera, bueno, hemos implementado algún tipo de manera para tratar esos programas, ¿no? No podemos dar detalles porque si diéramos esos detalles nos pondríamos en una situación de desventaja y nos estaría acomodando alguna información sensible. Pero la parte importante es que ellos lo que dejan muy claro es que las personas que a día de hoy que a día de hoy utilicen terceros, programas externos, vamos a decirlo así, siempre es la traducción un poquito más literal, es que van a tener sanciones. Yo debo decir que esto para mí llega muy tarde, llega tremendamente tarde, porque ya sabéis que hay Dabeke, un gran conocido en el juego, es un jugador que se ha construido prácticamente dos cuentas enteras con todas las partes del set de emperador a base de bots. Así que ahora mismo, si esa persona no la maneasen o no hubiera un efecto retroactivo, la verdad es que no sé qué deciros, chicos. No me convence para nada que a estas alturas dije que toméis medidas. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque vamos a entrar directamente en el Slack, no es el Discord, ¿de acuerdo? Pero sí que es un poquito la página de LordsBot, uno de los bots más famosos del juego que mucha gente está utilizando, que es uno de los bots de recolección, de caza, ¿de acuerdo? Una página muy famosa. Quiero decir que no estoy haciendo, ¿de acuerdo? No es mi intención hacer publicidad ni nada, solamente estoy enseñando esto meramente para que tengáis el conocimiento, para instruirnos un poquito de qué es lo que está pasando alrededor de este mundo. Y quiero que os fijéis en lo más importante. La implementación de la actualización ha ocurrido, según más o menos este chat, hoy a mis seis de la mañana, ¿de acuerdo? Sería un poquito hora España a las seis de la mañana. En este momento, los propios programadores de los bots están avisando de que hay esa actualización y por lo tanto, ¡ey! Cuidado, chicos. Parad los bots. Pero a las nueve veinticuatro, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que dos horas y media después, dos horas y cuarenta y cinco después, la actualización ya estaba activa. Yo no sé, desde aquí te mando un mensaje, no sé si me vais a escuchar, pero yo personalmente, como programador que soy, os tengo que decir que no sé qué basura de fix habéis hecho en vuestro código para que solamente os duren dos horas y media esa nueva actualización que habéis puesto en contra de los bots. Solamente dos horas y media y ya directamente se lanzaba a la versión 4.5.5, donde directamente se añadía un nuevo protocolo para los cambios de la última versión y además nuevas cosas, ¿no? Pero esa es la parte importante. Y hoy, hace un ratito, a las seis cuarenta y uno, se lanzaba otra versión donde se corregía cosas de la festival de gremios, de mantenimiento o como una especie de watcher que sería observador de mantenimiento que incluso para que los mantenimientos no rompan los bots habían puesto todas estas nuevas características dentro de los bots. Así que prácticamente los bots se han puesto las pilas, han dicho, bueno, pues si nos está puteando un poquito, pues vamos a ir más allá y vamos a hacer nuestro bot mucho, mucho más completo. Y además, no sé dónde estaba, creo que estaba aquí, ¿de acuerdo? Ellos, incluso desde el Lord's Bots, suelen dar una explicación incluso más certera de qué es lo que intenta hacer IGG para ellos al final solucionarlo. Y fijaros que lo que cuentan durante el día de ayer, que es cuando ya IGG anunciaba esa actualización, es que IGG lo que pondría era una especie como de efecto que iba a romper ciertas características de los bots, como curar las fortalezas oscuras, pasar recursos, conseguir los stats, bueno, guardar los stats de la gente del gremio, que se utiliza para ver la gente que ha subido de kills, la gente que ha subido de ayudas, etc, etc, cazar, utilizar aceleradores, recolectar y bueno, varias cosas más. Prácticamente todo el core estaba como roto, pero no sé, chicos, yo ya sabéis que siempre me gusta un poquito hablar de estas cosas, porque yo creo que a estas alturas, no sé, el juego está tan plagado de estos automatismos, que yo siempre lo digo, si no fuera por el canal, creo que a estas alturas ya hubiera dejado el juego. Yo me parece tremendamente aburrido ver varón, ver emperador, ver estos grandes eventos, depender de estos programas automáticos sin cero estrategia, solamente con dinero por delante, donde una sola persona lo puede hacer todo, ver los mercados negros, donde se compra un programa de estos y obtienes muchos más dineros vendiendo los recursos. Todo esto no me gusta, me gusta que haya un gameplay que sea equitativo y que al final, todos tengamos que trabajar para que las cosas del juego salgan adelante. Así que chicos, aquí lo tenéis, aparte también he estado realizando la pregunta en mi canal hoy, ¿de acuerdo? Que esto es algo que podemos ver hoy, ¿de acuerdo? Podemos ver un poquito por aquí, la comunidad, perfecto. Aquí es donde vais a poder ver, donde yo he preguntado si alguien, alguien dentro de los bots, había visto alguna cosa diferente, algo, algo que hubiera, no sé, Bueno chicos, vosotros habéis visto algo que os haya roto y demás, voy a desplegar un poquito aquí, ¿vale? Y como veis, pues la gente, todo normal, no hacer el build spam. Bueno, yo creo que una de las cosas que sí que creo que IGG ha puesto en esa parte de control, por así decirlo, son a lo mejor ver dentro del chat esos bots que utilizan comandos, ya sabéis que utilizan asterisco y un comando para hacer ciertos automatismos, pues a lo mejor IGG va a estar ahora pendiente de este tipo de cosas y sobre todo por esa parte que hemos visto del chat donde decían que iban a haber sanciones, pues bueno, pues a lo mejor las cosas pueden ir por aquí. Pero incluso, creo que Perigua por aquí, que estaba por aquí, decía, el bot sigue funcionando y me responde más rápido. Que eso chicos, antes de acabar el vídeo de decirlo, es tremendamente gracioso, porque he visto, ¿de acuerdo? He visto muchas, 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 muchas de las personas que ya tienen bots desde hace tiempo donde me han comentado que incluso a día de hoy los bots están yendo mucho más rápidos y mucho, o sea, a día de hoy, desde ayer hasta hoy, mucho más rápidos y mucho mejores, van mucho más fluidos. Puede ser que sea por esas actualizaciones que hemos visto de los bots, porque se hayan puesto las pilas, pero IGG, compañero, lo que has hecho, me temo, que no va a llegar todavía a buen puerto. Bueno, pues dicho esto chicos, dejadme qué es lo que opináis en los comentarios. Yo no quiero escuchar cosas peyorativas ni nada, todo el mundo puede tener su opinión y es completamente respetable. Yo espero de corazón, lo único que espero de corazón es que IGG se posicione como debe ser. O están permitidos o no están permitidos. Y si no están permitidos, tomar acciones contra todos. Incluso con los señores que ponen un millón de dólares al mes, todos tratados por igual, y a la calle, quien se salte las normas. Nos vemos en la próxima, chicos. Espero que el vídeo os haya servido, como yo, para instruiros un poquito más de lo que está pasando. Y como siempre, un beso enorme, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete!